Esa que traes a tu lado Que tiene que respetar Dile que no sea mal creada Porque puede pesar Que las niñas derrucadas No deben de resonar Dile que ve por donde anda Si no se da un tropezón Que no es lo mismo ser gallo Y a contra estas diez bolos Que pollitas desplumadas Saliendo del cascarón Y yo sé que por tu conducto 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 ¿Qué es la información? Por eso es que yo te digo que la aconsejes muy bien Que lo que aprenda contigo te lo enseño no sé quién Porque una vez Dios nos dijo hacer bien sin ver a quién Y yo sé que por tu conducto si es lista se va a educar También sé que mis caricias nunca las vas a olvidar Que cuando quieras sentirlas mi escuela le ha de enseñar Por eso es que tu querida me tiene que respetar